Este fin de semana ya comienza la segunda Copa Tusa en Bogotá y Cuminamarca. Estamos con el coordinador general Sergio Pinzón. Bienvenido a la información de Panamá Spólico. Coméntenos, novedades para esta segunda edición. Wilson, buenas tardes a todos los amantes del fútbol de salón. Con gran éxito empezamos nuestra segunda Copa Tusa original este fin de semana. En más de 10 sedes, ya tenemos más o menos 220 equipos. Promete como la primera. ¿Novedades para esta segunda Copa? Novedades es que la premiación se alarga del primero al octavo puesto. La edición pasada, nosotros veníamos hasta el cuarto puesto, estábamos a premiar hasta el octavo puesto. ¿Uniformes deportivos para los primeros 16? Los uniformes deportivos, por cada 10 equipos se va a dar un juego de uniformes. Se va a dar un bono del 50% para el segundo clasificado, según el grupo que tenga. ¿Algunas de las sedes, recuérdenos por favor? Empezamos en el Sopo este fin de semana ya con 15 partidos, en el Carmelo, en la Aurora, en Zipatirá. Hay varias zonas donde ya vamos a empezar. ¿Cuál va a ser la premiación? La premiación son 10 millones de pesos al campeón. Se sube de 7 a 10 millones de pesos con respecto a la versión anterior. ¿Algunos informes para los interesados? ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Comunicarse a los teléfonos que aparecen en cada uno de los carteles? ¿Está por zonas o comunicarse conmigo al 312-352-9944? Bueno, soy Sergio Pinzón, coordinador general de la segunda Copa TUSA. Esta es Panolama Sport, sencillamente hacemos la diferencia en Bogotá y Cundinamarca.